¡Oh! No los vi ahí El día de hoy les voy a enseñar lo que pasa en mi vida diaria Así que... ¡Vamos a verlo! ¡Hacemos un muñeco! ¡Hacemos un muñeco! ¡Hacemos un muñeco! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya ¡Un, dos, tres! Este es el baile... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Everybody was kung fu fighting ¡Adiós!